Es el séptimo de los 28 puntos pertenecientes al meridiano Dumai, cuyo nombre significa eje central, localizado bajo la apófisis espinosa de la décima vértebra torácica sobre la línea media de la espalda. Según la medicina tradicional china, en este tiene efectos beneficiosos sobre la columna vertebral y sobre el yao medio. En la actualidad vemos presente su uso para tratar el dolor en la región epigástrica, estericia, sensación de plenitud abdominal, dolor en la zona inferior de la espalda, rigidez de espalda, gastargia, anorexia y dolor dorsolumbar. Música 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 Música